que han sido contendores mundialistas y el que gana esta pelea definitivamente hay que tomarlo en serio para una pelea de título mundial definitivamente y el encuentro por el título fue de centro de la AMB así que eso promete ser un encuentro bien bien emocionante vamos con Kike Ligoy en camino a la esquina roja Marcos el Tigre Jiménez bueno por ahí se aproxima el cuadrilátero el Dominico Boricua Marcos el Tigre Jiménez que sin lugar a dudas promete un gran encuentro y ha prometido noquear a Mario el Príncipe Santiago así que se espera que sea un combate bien bien emocionante si Marco en un momento ha sido una de las promesas grandes para República Dominicana y Puerto Rico que lo ha adoptado como su hijo también tiene mucha fanaticada aquí en Puerto Rico además hizo esos dos épicos combates con pajita oye definitivamente y ese encuentro que tuvo frente a Azuquita Jiménez digo Azuquita pero fue un combate magistral para eso fue para el año 2009 y por ahí se aproxima el cuadrilátero el orgullo ponceño Mario el Príncipe Santiago que ha sido contendor a título mundial estuvo a un paso en esa controversial decisión nosotros apreciamos ese combate a favor de Mario Santiago con Steven Lugano definitivamente en ese momento campeón de la OMB Steven Lugano y Mario lo dominó pero la decisión no fue a su favor fue un empate Mario está en el regreso de su carrera tuvo unos años que estuvo inactivo pero ya está de vuelta el Príncipe Ponceño definitivamente otro de los combates que atención damas y camaraderos en noche de campeones directv presentamos el combate semistelar de la noche pactado a 10 asaltos por el título vacante Junior Ligero Fede Centro de la Asociación Mundial de Boxeo en una presentación de Universal Promotions su promotor Javier Bustillo Directv el municipio autónomo de Ponce su honorable alcaldesa María Mayita Meléndez POPAC Ponce Paramedical College y Frank Electric el supervisor de este combate de la AMB lo es el ex campeón del mundo Víctor Ludicalleja la PL es avalada por la Honorable Comisión de Boxeo Profesional puertorriqueña y su presidente Rafael Nadal Arzolay el médico para este combate lo es Santiago Rosa la cronometrista lo es Valerie Valenci los jueces Hernando Stero el conde Samuel Conde y Carlos Colón el árbitro para este combate lo es Roberto Ramírez presentamos en esquina roja con truza multicolor portando la bandera de Puerto Rico y República Dominicana con un peso de 130 libras un récord de 18 victorias 4 derrotas y 12 ganadas por knockout de Santo Domingo República Dominicana recibiendo en Puerto Rico Marcos Leonardo el tígare y menos y su contrario en esquina azul con truza roja y color oro con un peso de 130 libras su récord es de 22 victorias 3 derrotas un empate y 14 ganadas por knockout él es de aquí de Ponce Puerto Rico Mario el príncipe Santiago el príncipe el príncipe el príncipe Ya le di las instrucciones, lo voy a estar observando. Siempre a la guardia arriba. Perfecto, vamos. Sí, aquí en la pelea de Mario el Príncipe Santiago contra Marcos Jiménez. La pelea que mucha gente vino a ver aquí a Ponce, Puerto Rico y se la traemos por DirecTV Sports. Estamos aquí en un combate que promete ser una guerra. Definitivamente bastante parejo. Lo vemos Mario Santiago con un récord de 22 victorias, 3 derrotas, un empate. Y el Tigre Jiménez con un récord de 18 victorias, 4 derrotas y 12 ganadas por la vía rápida. Se espera sea un gran, gran combate. Así que vamos arriba con esta gran pelea. Y salen los muchachos al centro del cuadradero. Mario con las truzas color cardenal y doradas. El Tigre Jiménez con la truzas blanca, con la bandera dominicana y la bandera puertorriqueña. Vemos aquí los muchachos en el centro del ring. Está cambiando jab Mario. Mario es el que tiene la voz cantante hasta el momento. Con su jab, el Tigre. Anotando a atacar al cuerpo de Mario. Buena derecha de Marcos que pone en malas condiciones a Mario. Lo lleva a la esquina. Mario busca el agarre. Su menos golpe. Marcos buscando poner la presión. Sigue poniendo presión, luchando a Mario. Y Mario se tropieza con el pie de Marcos que sigue atacando al cuerpo. El príncipe. Clásico duelo entre zurdo y derecho. Mario suelta las manos finalmente y conecta al cuerpo de Marcos el Tigre Jiménez. Marcos poniendo presión. Sigue llevando a las cuerdas y a la esquina. A Mario. Sigue conectando bien. Sigue conectando. Mario como que lo encuentra un poco perdido ante la presión de Marcos. Usted vuelve y lo lleva contra las cuerdas a Mario. Lo hace tambalear. Lo hace tambalear nuevamente. Vemos como combina con Opel. Y echó para atrás con el recto de derecha. Pero vuelve Marcos el Tigre Jiménez a lastimar a Mario Santiago que lo tambalea. Lo lleva al centro cuadrilátero. Pero Mario las piernas se le ven perdidas. Perdió las piernas. Y Marcos no desperdicia el tiempo y le cae encima. Y ese es el combate que tiene que seguir haciendo el Tigre. No, no ha dejado a Mario recuperarse del golpe que le conectó. Vuelve con un recto Marcos. Mario vuelve a conectar cuerpo. De Marcos el Tigre Jiménez. Sabemos que Mario entra frío siempre a sus combates y viene a calentar según el trancurso del mismo. En esta ocasión Marcos ha venido con una estrategia muy buena que es atacar desde el primer asalto a cogerlo frío. Hoy tiene que calentar más rápido porque si no se le puede acabar el tiempo. Bastante difícil. Vemos a Marcos. Sigue poniendo presión. Sigue Jiménez buscando colocar otro golpe que castigue y lastime a Mario Santiago. Ok, break, break. Jopé limpio. Mario vemos poco a poco que se recupera pero no totalmente. Vuelve a conectar al cuerpo. Buena izquierda de Mario Santiago que retrocede. Break, break, break. Vamos arriba. A Marcos el Tigre Jiménez. Marcos vuelve con su ataque. Vuelve Mario a meter la izquierda sacando la cría. Mario ahora combinándose. Chocan cabezas. Ambos peleadores. Mario Jiménez. Mario el Príncipe Santiago, perdón. Se queja. No sabemos, no, no hubo cartadura cuando termina el primer asalto. ¿Cómo lo viste, Jonathan? Tremendo asalto. Lo que esperamos de este combate es una verdadera guerra. Este primer asalto, el dominio fue para Marcos el Tigre Jiménez. Aunque al final del combate del primer episodio, Mario el Príncipe Santiago sacó corazón y se supo recuperar. Vemos aquí el árbitro Roberto Jiménez indicando que fue un cabezazo accidental, pero no hemos visto cortaduras en el rostro de Mario Santiago, aunque están trabajando allí. Tiene que pasar, tiene que haber habido una leve cortadura. Ahí vemos tremenda derecha de parte del Tigre Jiménez hacia el rostro de Mario Santiago, que lo puso en malas condiciones. Y fue, a mi entender, o sea, Mario lo tuvo muy malas condiciones al Príncipe en este asalto. Y el Príncipe terminó conectando los mejores golpes del asalto, pero sin embargo, pues entendemos que Marcos el Tigre Jiménez dominó el primer asalto. Ahí le van a verificar, el doctor está haciéndole, está verificándole la cortadura en el ojo. Mario hablando con el doctor, obviamente no quiere que le paren la pelea por la cortadura. Así que, uff, ¿qué es? Vamos a ver aquí la repetición, cómo fue el cabezazo que provocó la cortadura. Un cabezazo fuerte, pero totalmente accidental. Sí, fue accidental. Vemos, estamos aquí en el segundo asalto. Esto es una de las cosas que puede complicarle aún más la pelea a Mario Santiago. Y él lo sabe. Pero ahí puede poner presión a Andrés Marcos. Bueno, lo lleva a las cuerdas, peleándole bien, conectando el cuerpo. Sigue con el jab, vuelve, buscando conectarle al cuerpo nuevamente. Mario ha venido bien enfocado en el cuerpo de Marcos el Tigre Jiménez. Marcos tratando de volver a lo que hizo en el primer asalto, a ponerle presión a Mario Santiago. Y conectar los golpes de poder que lo pusieron en problemas en el primer asalto. Se queda corto con ese óper, Marcos. Sigue con el jab, el príncipe. Falla el óper, el príncipe. Buen gancho de izquierda de Marcos. Pero Mario sigue también para adelante, conectando... Buen golpe al cuerpo. Bueno, corto es el cuerpo. Mario ha enfocado su ataque al tigre, el cuerpo. Vuelve y le conecta un gancho de derecha al cuerpo. Que lleva las cuerdas a Marcos el Tigre Jiménez. Sigue Marcos Santiago, poniendo la presión, mirando la tortilla. Sabiendo que obviamente esa cortadura tal vez no aguante toda la pelea. Y tiene que poner presión. Vuelve, conecta al cuerpo. Sangrando. Del ojo derecho, Mario Santiago. Marcos el Tigre Jiménez tratando de poner presión. La esquina le indica que ponga presión en ese ojo. Pero Mario conecta buena derecha. Y buena combinación de Mario Santiago que sacuda el tigre Jiménez. Que está ahí, lo lleva a las cuerdas. Mario se zafa, lleva al centro cuadrilátero. Vuelve Marcos el tigre Jiménez, lo lleva a las cuerdas. Cortando el cuerpo. Un golpe que quedaron un poquito bajitos. Un golpe que fueron, fueron algo bajos, pero no sé qué es a Mario Santiago. Sigue Mario. Buen golpe al cuerpo a la boca del estómago que retrocede. A Marcos el Tigre Jiménez. Le está conectando muy bien al cuerpo. Trabajando efectivamente el cuerpo. Y vemos que Marcos ha bajado un poco la intensidad con esos golpes al cuerpo. Y Mario sigue. Lo lleva esta vez a la esquina. Vuelve, trata de conectar al cuerpo. Se queda en los brazos un golpe. Sigue con el Japón de Santiago. Mario, como indicamos, tenía que calentar o calentaba. Calentaba o calentaba y está calentando. Él sabe que la cortadura podría cambiar el trayecto del combate. Y tiene que esforzar un poquito la parte. Claro. Ahí vemos a Marcos el tigre Jiménez tratando de llevar a las cuerdas a Mario Santiago. Mario lo llavea. Tratan de intercambiar. Se reban y Mario lo lleva a las cuerdas. Y lo conecta al cuerpo y lo conecta a la cabeza. Dominando totalmente este segundo asalto. Mario el Príncipe Santiago. ¿Cómo la viste? Un asalto muy intenso donde vimos calentar a Mario Santiago llevándose este asalto. Sin duda alguna, aunque el tigre Jiménez logró meter esa presión al final del combate. Tenemos que recordar que Mario regresó luego de más de dos años de inactividad. Hace algunos meses cuando enfrentó a Héctor Maringo en un combate que fue intenso. Uno de los mejores combates también del pasado año. Donde se apuntó la victoria por decisión unánime. Vamos a ver la repetición aquí. El gancho de izquierda de Marcos el tigre Jiménez que conectó sobre el ojo. Sobre el ojo que tiene lastimado Mario el Príncipe Santiago. Repetiendo ahí. Está tratando obviamente de buscar esa cortadura. A ver cómo detiene el combate antes de llegar a la distancia. Segundo asalto. Vamos aquí. Digo, perdón, tercer asalto. Vemos cómo Mario Santiago sigue tratando de poner presión sobre Marcos el tigre Jiménez. Contrario a lo que pasó en el primer asalto que Marcos fue completamente el que puso toda la presión. Marcos tratando de buen jab de Mario Santiago. Santiago tratando de poner su jab. Y hay que recordar también que los últimos combates de... Wow, tremendo intercambio. Los últimos combates del tigre Jiménez fueron ante prospectos de alto nivel como Carlos Molina y Diego Magdalena. Así que este muchacho también ha estado activo frente a boxeadores de alta calidad. Son ambos, ambos peleadores son de nivel mundialista. O sea, que no... Esto es una pelea como te, como indiqué anteriormente. Que el que gane esta pelea está, va a estar rankeado en la AMB entre los primeros diez definitivamente. Y es contendor del título mundial. Buena derecha de Marcos el tigre Jiménez que pone en malas condiciones. A Mario Santiago lo sigue retrocediendo. Y está sangrando Mario también por la cabeza. Sí, vemos sangre en buena derecha de Marcos. Castigando el rostro de Mario Santiago. Vuelve con la derecha. Mario Santiago está tratando de conectar el cuerpo. Como lo hizo efectivamente en el segundo asalto. No ha podido hasta el momento en este asalto. Falla, gancho de derecha. Mario Santiago lleva la cuerda nuevamente. Marco el tigre Jiménez. A Mario Santiago que se sale. Buen intercambio, buen oper de Mario Santiago. Y esa sangre que está bajando de la cabeza de Mario le está molestando la visibilidad. Y está sangrando profundamente. Y continuó recibiendo buenos golpes de parte del tigre Jiménez. Que sigue agresivo y sigue conectando sobre el rostro de Mario Santiago. Mario lo lleva a las cuerdas. Conecta al cuerpo. Vuelve a conectar el cuerpo Mario Santiago. Vuelve a conectar el cuerpo Mario Santiago. Donde ha hecho... Está castigando a Marco el tigre Jiménez. Que lo tiene la cuerda. Y Marco se agarra por primera vez. El cuerpo de Marco el tigre Jiménez. Está subiendo castigo y misericordia de Mario Santiago. Vuelve Mario Santiago a conectar el cuerpo. Esto es una guerra. Definitivamente una guerra. Y la cara de Mario Santiago es sangre totalmente. Marco el tigre Jiménez lo lleva a las cuerdas a Mario Santiago ahora mismo. Donde Mario se vuelve y se zafa. Marco tratando de ver cómo termina a Mario Santiago. Pero Mario sigue dando la lucha y sigue dando la batalla. Tremendo tercer asalto que estamos presenciando aquí. Entre Marco el tigre Jiménez y Mario Santiago. Mario lo lleva a las cuerdas nuevamente. Y termina el tercer asalto de este combate. ¿Cómo la viste, Jonas? Era un combate, un asalto muy cerrado. Pero yo me inclino hacia Marco el tigre Jiménez. Que tuvo más de la mitad de la primera parte del asalto. Luego Mario fue calentando y esos golpes al cuerpo hicieron retroceder al tigre. Pero entiendo que el tigre se llevó este asalto. Por mi parte yo vi un asalto muy cerrado. Muy cerrado, muy cerrado. Creo que Mario Santiago hizo lo suficiente para dominar. Vamos a ver la repetición aquí. Donde Mario Santiago lo tiene a otras cuerdas. A Marco el tigre Jiménez. Creo que el castigo al cuerpo que Mario Santiago sometió a Marco el tigre Jiménez. ¿Cuál es la diferencia en este asalto? Tremendo hopper que conectó el tigre. Tremenda guerra que tenemos aquí. Definitivamente. Entre estos dos gladiadores. Un combate como habíamos pronosticado que iba a ser. Una verdadera guerra. Vuelve el árbitro Roberto Ramírez a llamar al árbitro a que le verifique esta vez la cortadura de la cabeza. Lo dejan continuar. Aparentemente no entiende el médico que no es de peligro. Y seguimos con el cuarto asalto de este combate que ha estado lleno de acción. Entre Marcos el tigre Jiménez y Mario el príncipe Santiago. Y el público bien metido en el combate. Vemos a Mario que vuelve a tratar de atravesar su jab. Buen golpe al cuerpo de Mario Santiago. Buena combinación de Mario. Y el tigre Jiménez sigue poniéndole presión a Mario Santiago. Ese otro cuadrilátero. Sigue con el jab Mario Santiago esquiva. Los golpes efectivamente de Marcos el tigre Jiménez. Y Marcos le conecta en el intercambio. Y el árbitro Roberto Ramírez le llama la atención. Alega que primero había recibido un golpe bajo. Buen golpe al cuerpo nuevamente. Mario se ha enfocado en el cuerpo de Marcos el tigre Jiménez. Esa es la estrategia que nos trae esta noche. Buen jab. Y buen gancho de izquierda de Marcos que coge entrando a Mario Santiago. Y debe seguir castigando al cuerpo porque lo ha hecho retroceder en varias ocasiones. Buen gancho y golpe un poco bajo de Marcos el tigre Jiménez a Mario el príncipe Santiago. Ahora Marcos lleva a la esquina a Mario. Y buen gancho de izquierda. Ahí es donde ahora se vira la tortilla. Y ahora es Mario el príncipe Santiago que tiene las cuerdas a Marcos el tigre Jiménez. Que devuelve la pelea al centro cuadriláneo. Vuelve con la presión Marcos el tigre Jiménez. Buen gancho de derecha de Marcos el tigre Jiménez. Sigue sangrando por el ojo derecho Mario el príncipe Santiago. Pero sigue en su ataque. Lleva las cuerdas. Lleva. Lleva. Buena derecha de Mario. Buena combinación al cuerpo de Marcos el tigre Jiménez. Y ha sido un intercambio de ambas partes. Esto sinceramente es una verdadera guerra dentro del cuadriláneo. Vemos como Mario buete buena derecha al rostro de Marcos el tigre Jiménez. Y combina con el jab. Tres jab corridos que le metió. A Marcos el tigre Jiménez. Pero Marcos el tigre Jiménez sigue para adelante. Sigue poniendo presión al príncipe Ponceño. Buen gancho de izquierda. Vamos sangrando por la nariz a Marcos el tigre Jiménez quien recibe castigo en las cuerdas de parte de Mario el príncipe Santiago. Y logra intercambiarle. Y sigue cambiando. Vuelve Mario a conectarlo en las cuerdas cuando se termina el asalto. Otro asalto más. Bien, bien reñido, bien nivelado. La tarea de los jueces. Un dolor de cabeza que tienen los jueces. Esta noche sí, pero tenemos tremendos tres jueces viendo esta pelea que todos, todos, todos con experiencia de títulos mundiales han viajado el mundo. Así es que... Ahí vemos la repetición del jab de Mario Santiago. Los pezazos fueron accidentales. Fenomenal. Excelente, muy bonito. Pa, pa. No, eso es bello. Tremendo boxeo estoy viendo a Mario Santiago en este asalto. Delegitando a la fanaticada que está realmente metida dentro del combate. Es que en realidad, o sea, aquí la gente vino a ver a José Pedraza, nuestro gran prospecto José Pedraza. Pero esta pelea con sabor local, Pedraza está peleando con un mexicano, lo cual es siempre una guerra y una batalla, pero esta pelea tiene sabor local. Aquí la riña se venía viendo desde hace meses y el público no ha salido acercionado. Esto es tremenda, tremenda pelea. Definitivamente. Estamos en el quinto asalto. Y recordamos que durante la conferencia de prensa el Tigre Jiménez prometió noquear a Mario Santiago. Así que eso es lo que debe tener en la mente y se le está complicando mientras sigue avanzando el combate. Como te dije, Mario normalmente calienta después del quinto asalto y ya estamos en el quinto. Vamos a ver cómo surge. Y buen gancho de izquierda de Marcos El Tigre Jiménez. Mario Santiago sigue trabajando el jab de izquierda. Peleando a los muchachos en el centro del ring por el momento. Poniendo presión. Marcos El Tigre Jiménez, pero Mario lo recibe con un jab. Buen, buen gancho de derecha de Mario Santiago. ¿Quién? Y el Tigre de invita a pelear. Sí. Mario pegándole en la pierna y el árbitro Roberto Ramírez le llama la atención. Y Marcos está cogiendo hacia la esquina. Y fueron tres golpes consecutivos y definitivamente fueron en la pierna. ¿Vamos a ver la repetición? Sí, fueron. Ahí lo vemos. Uno. Dos. Anterior a eso ya le había dado también. Y el árbitro dándole tiempo a Marcos El Tigre Jiménez. Que se recupere Marcos. Vemos a Marcos ahí cojeando un poco. Va a su esquina. Roberto Ramírez lo manda a caminar y lo devuelve a la esquina neutral. Normalmente estos golpes que se dan en esa área le producen calambre al boxeador. Y eso es lo que estamos aparentemente viendo en el Tigre Jiménez. Y en una pelea tan activa como esta puede ser algo determinante. Vamos a ver la repetición nuevamente ahí. Uno, dos, tres. Tres golpes. Dos en la nalga, uno en el muslo. Y la gente protestando, obviamente, una fanaticada que es pro Mario el Príncipe Santiago, protestando el que Marcos El Tigre Jiménez esté tomándose un tiempo para recuperarse. Geticula Mario Santiago, insinuando que Marcos El Tigre Jiménez lo que está haciendo es un teatro. Un teatro, sí, para tomar un descanso. Allá, allá. Espera. Un punto. Esto da también oportunidad para... Un punto que es largo pegado. ¿Está bien? Ok. Time in. Sí. Reanudamos la acción. Vamos a ver si esos golpes en realidad afectan a Marcos El Tigre Jiménez. Los golpes en la pierna. Y Mario Santiago salió bastante aguerrido a castigar a Marcos El Tigre Jiménez. Le da buenas combinaciones las cuerdas, Marcos. Intercambiando bien ambos boxeadores. Marcos se sale de las cuerdas conectando los golpes de él también. Y... En una embestida, Marcos ayudó a que Mario se fuera de boca a la lona sin ninguna consecuencia. Sigue en el combate. Marcos poniendo presión. Lleva las cuerdas a Mario Santiago. Mario buscando conectar al cuerpo. Mario haciendo amague de que iba al cuerpo y le tiró la cabeza. Tratando de sorprender a... Y buena derecha. Y vuelve al cuerpo. Sigue Mario Santiago castigando a Marcos El Tigre Jiménez. Lo lleva a las cuerdas nuevamente. Marcos tratando de salir golpeando a él también. Buen intercambio. Y se abalanza. Ok, break, break, break. Sobre Mario Santiago. Vamos. Mario vuelve con el jab. Intercambia a los muchachos golpes. Y para Mario Santiago los golpes en el cuerpo deben de ser la clave en este combate. Vuelve Mario a conectar al costado de Marcos Jiménez. Y Marcos Jiménez se queja diciendo que le conectaron nuevamente a la pierna. Vuelve, le conecta al costado. Y termina el asalto. Tremendo asalto. Otro tremendo asalto. Entre Mario, el Príncipe, Santiago y Marcos El Tigre Jiménez. ¿Cómo lo viste, Jonathan? Un asalto, otro asalto bien cerrado. En esta ocasión me inclino hacia la esquina de Mario Santiago. Diego, está calentando el muchacho, está haciendo el trabajo. No sabemos si hubo una amenestación. Yo no creo que le quitaron. Se verifica, estamos consultando a ver si hubo deducción de puntos. Sí, nos indican que hubo una deducción de puntos en este asalto. Lo cual hace un asalto a favor de Marcos El Tigre Jiménez. Podría ser un asalto empate. Podría ser un asalto empate. Y si los jueces vieron ganar a Marcos El Tigre Jiménez, el asalto es un asalto 10-8, el cual sería letal. Si esto llega a una decisión en el combate. Vamos al sexto asalto. Marcos El Tigre Jiménez poniendo presión. Y Mario buscando salirse de la presión de Marcos El Tigre Jiménez con su jab. Jab de derecha que ha sido bastante efectivo durante la noche. Buen gancho de izquierda. Sigue Mario con el jab. Marcos El Tigre Jiménez no se ha Milana y sigue con la presión. Ok, break, break. Primero trabajo que ha hecho en la esquina con las heridas de Mario Santiago. Tenemos que recordar que estuvo sangrando profusamente de la cabeza y del ojo derecho. Así que el trabajo que se ha hecho en la esquina de Mario Santiago ha sido formidable. Vale la pena indicar también que Mario Santiago obviamente, lo que pasó en el primer asalto no ha pasado en los otros asaltos. O sea, ha sido una pelea bastante pareja. Inclusive Mario Santiago ha dominado varios de los asaltos. Y el Tigre conecta solo. Aunque Marcos sigue con la presión. Sigue Marcos El Tigre Jiménez presionando a Mario Santiago. Combinan ambos. No tiren, no tiren. Primeros intercambios en el centro del cuadrata. Vamos, 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 vamos. No sea. Ahí los muchachos se hablan. Marcos El Tigre Jiménez sigue con la presión. Mario Santiago con su jab tratando de mantener la distancia. Correcto. El ojo de Mario Santiago, ya que lo vemos aquí en la esquina, está bastante, bastante cerrado. Y el herido está bastante peligroso con él. Pero vemos cómo pone presión a Marcos El Tigre Jiménez. Lo lleva a las cuerdas. Sigue conectándolo. Marcos trata de salir golpeando a él también. Pero Mario dominando el ataque. No tiren, no tiren. Combate cuerpo a cuerpo lo está dominando Mario Santiago. Vamos arriba. Ahí Marcos se le balanza encima. Lo llevan otra a las cuerdas. A Mario Santiago. Mario aquí va. Un cancho de izquierda. Marcos Santiago sigue con la presión. Buena izquierda. Buena derecha de Marcos. Marcos El Tigre Jiménez lo lleva la cuerda nuevamente. Marcos trata de combinar. Buena izquierda nuevamente. Y sigue conectándolo. Mario Santiago. Y se acaba el round. Y entra la esquina a protestar porque dicen que Mario Santiago le está conectando. En la pierna con mala intención. Y ya veremos en la repetición. Pero definitivamente sin la estrada conectándolo. El árbitro Roberto Ramírez va a amonestar a Mario Santiago y a llamarle la atención. Y le vuelve a restar un punto. Le quitó un punto nuevamente. Sí. Nuevamente. Un golpe. Un punto. Terrible. Terrible para Mario Santiago. Ese otro punto que le han... Ahí vemos la repetición. Vamos a ver. Nuevamente. Dos golpes. Y ya iba con un tercero. Si Roberto Ramírez no lo detiene. Vemos a Mario. Un round que había ganado. Ampliamente. Y ahora mismo es un round empate. Estos dos puntos definitivamente le están... Le podrían costar seriamente el combate a Mario Santiago. Definitivamente no. Y que un tercero. Y que ya... El próximo punto es una descualificación. Se supone que así sea. El árbitro lo llama al centro del ring y le está admitiendo a Mario Santiago. De que no quiere más golpes por debajo de la cintura. Vemos a Mario un poco frustrado con los puntos que le han quitado. Pero en realidad han sido golpes que... De verdad no me da razón. Porque en ese momento terminando el asalto le dio por conectar esos golpes al costado de... A la pierna de Marcos el Tigre Jiménez. Ha sido una decisión poco inteligente del arte de Mario Santiago. Que debe de mantener la carne y seguir boxeando tranquilo y manteniendo el ritmo en el combate. Vamos a ver cómo sigue el combate en este séptimo asalto. Donde Marcos el Tigre Jiménez sigue poniendo presión. Y Mario Santiago con su jab trata de mantenerlo a distancia. Y colocar los golpes que puedan castigar a Marcos el Tigre Jiménez. Sigue Marcos hacia adelante. Se mueve Mario. Marcos sigue con la presión. Lo lleva a la esquina. Y Marcos ha sido el que ha llevado el ataque durante todo el combate. Siempre ha sido el que va hacia adelante. Vamos a Marcos cómo lleva a Mario a la esquina. Buen golpe. Buen izquierda. Conecta derecha e izquierda. Sigue con su ataque Marcos el Tigre Jiménez. Mario lo viva. Lo lleva a la esquina. Tratando de conectar. Buena derecha. Pero Marcos combina de la derecha. En ambas ocasiones conectando al rostro de Mario el Príncipe Santiago. Sigue Marcos poniendo la presión. Lleva a la esquina a Mario el Príncipe Santiago. Tratando de conectar el jab. Buena izquierda. Pero Mario Santiago le conecta de vuelta. Sigue ordenando las cuerdas. Mario. Con una. Conectando más salva a Marcos el Tigre Jiménez. Pero Marcos el Tigre Jiménez no se queda con las manos cruzadas. Y conecta de vuelta. Buen cambio en las cuerdas. Mario Santiago. Mira al árbitro. Se le zafó la mano. Un poquito y miró al árbitro Roberto Ramírez. Pero sigue Mario. Conectando los mejores golpes. Ahora Marcos el Tigre Jiménez está ripostando. Pero vemos que Mario es el que está llevando hacia atrás con sus golpes a Marcos el Tigre Jiménez. Y ahí le conectó una izquierda que le hizo bailar la cabeza. Sigue Mario poniendo presión. Lo lleva a la esquina. Buena derecha de Mario. Riposte a Marcos. Buen intercambio en las cuerdas. Break. 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 No se para el árbitro Roberto Ramírez cuando termina el azalto. Dándose con todo. Definitivamente otro asalto enorme para ambos boxeadores. Y mientras más vemos estos asaltos cerrados, más pesan esos dos puntos. Eso es correcto. Que Mario el Príncipe Santiago se le han restado. Debido a los golpes a la pierna de Marcos el Tigre Jiménez. Desferdiciando esos dos asaltos donde le quitaron esos puntos. Porque fuera un asalto que estaba comunando Mario Santiago. Sí. Que cometió ese error. Y eso hace cambiar todo a la hora de los jueces anotados. Hay que ver. Un asalto. Va a ser bien determinante cómo los jueces vieron esos dos asaltos en donde el árbitro Roberto Ramírez le descuenta. Los dos puntos a Mario Santiago. Si son asaltos de Mario terminan empate. Lo cual sigue afectando. Pero si son rounds de Marcos el Tigre Jiménez. Y ahí vemos a Mario. Lo saca de la pelea. Definitivamente. Y ahí vemos a Mario llevando, dictando el ritmo del combate. En ese séptimo asalto. Octavo asalto. Y Mario Santiago con su ojo derecho bastante hinchado. Pero ha dejado de sangrar. Al igual que la cabeza. Y la esquina ha hecho un excelente trabajo con esas dos heridas. Excelente. Y hay que darle un gran aplauso a esa esquina. Porque ha trabajado efectivamente esas heridas en Mario Santiago. Inclusive que no ha llamado nuevamente al médico para que las revise. Así que. Buen golpe. De Marcos el Tigre Jiménez cogí entrando a Mario Santiago. Mario retroceso. Marcos tratando de capitalizar en ese golpe que conectó. Mario le conecta recta y derecha. Vuelve con el jab Mario. Sigue Marcos el Tigre Jiménez con la presión. Buen gancho de izquierda. Buen gancho de izquierda. Ok. No tira. Fuertalo. Fuertalo. No tuvo mucha. Break. Vamos arriba. Se vio feo pero no fue tan duro. No tenía. No llevaba mucha fuerza en el golpe. Pero conectó. Sigue siendo Marcos el Tigre Jiménez quien le pone la presión. Aparentemente Marcos el Tigre Jiménez trajo su golpe. Y conecta. Buen golpe de derecha. Marcos el Tigre Jiménez con las malas condiciones a Mario Santiago. Lo lleva al retroceso. Mario tira el jab. Tira el jab para tratar de sacarse a Marcos el Tigre Jiménez de encima. Pero sigue lastimado. Mario dice que no. Que no pasa nada. Marcos lo invita a pelear. Marcos el Tigre Jiménez lleva las cuerdas a Mario Santiago. Buena izquierda nuevamente. Y Mario le dice no pegas. No pega. Gritándole no pegas. Pero Marcos sigue con la presión. Sigue castigando. Y sigue ganando el asalto. Tremendo asalto una vez más. Y la presión la sigue poniendo el Tigre Jiménez. Buen gancho de derecha. Gesticula a Mario. Nuevamente. Pero sigue Marcos el Tigre Jiménez llevando la voz cantante en este asalto. Faltando 40 segundos del asalto. Marcos sigue poniendo presión. Mario con el jab trata de alejarlo. Vuelve con el gancho de izquierda. Break. Marcos el Tigre Jiménez. Juan Pérez limpio. Break. Vamos arriba. La vea Mario. Tratando de mantener la distancia con ese jab. Vuelven las cuerdas a castigar Marcos el Tigre Jiménez a Mario Santiago. Quien se agarra. Suéltalo, 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 suéltalo. Estamos entrando ya en los últimos dos asaltos y Mario va a tener que ponerlo todo en este noveno y décimo asalto. Pero si quiere llevarse la victoria, yo entiendo que el Tigre y esa deducción de puntos. Ha sido una pelea bastante pareja. Ha sido una pelea bastante bien pareja. Pero esos dos puntos, esos dos puntos yo creo que le están dando la ventaja a Marcos el Tigre Jiménez. Quien vemos ahí conectando en las cuerdas a Mario Santiago. Repitió la derecha varias veces. Vuelve con la derecha ahí a castigar a Mario Santiago. Cuatro veces tiró ese golpe corrido, conectando tres de ellos. El ojo casi completamente cerrado. El ojo derecho de Mario el Príncipe Santiago. Estamos en el noveno asalto. El muchacho en el centro del cuadrilátero sigue con la derecha Marcos el Tigre Jiménez y mete. Gancho de izquierda. Vuelve, repite el gancho de izquierda. Aprovechándose de que la vista de Mario en ese ojo debe ser casi nula. Definitivamente. Han podido controlar la herida, de que no siga sangrando, pero el ojo lo tiene prácticamente cerrado. Cambian los muchachos en el centro del cuadrilátero. Mario tirando el jab nuevamente. Buena derecha de Mario. Y se toca el ojo. Se está lastimado. Se agarra a Mario Santiago. Y Mario Santiago está diciéndole al árbitro que no va a pelear, que no va más, que no va más. Se está quedando eso. No va más. Mario Santiago ha dicho que no va más. Wow. No ve por el ojo, está recibiendo castigo de Marcos el Tigre Jiménez y dice que no va más. Tremenda victoria para Marcos el Tigre Jiménez, que sin lugar a dudas, vemos aquí muy emotivo. Está muy emocionado Marcos el Tigre Jiménez. Y una razón que hago frustrado, en realidad pensábamos que era la sangre la que iba a cambiar el efecto del combate, pero fue la hinchazón en ese mismo ojo, la cual definió el combate porque Mario no quiso pelear más al estar recibiendo castigo y misericordia en ese ojo. Pero definitivamente, y para seguir recibiendo el castigo, decide no seguir más con el combate. Esto fue una guerra, definitivamente una guerra. Ambos boxeadores lo dieron todo. Fue una pelea muy cerrada. Me gustaría saber cómo los jueces llevaban este combate. Sería muy interesante saberlo, en realidad. Y Marcos el Tigre Jiménez se vuelve a colocar entonces en los rankings mundiales después de esas derrotas ante Diego Magdaleno. Diego Magdaleno y Carlos Molina definitivamente muy buena para el Tigre Jiménez. Así que los vuelve a poner, como bien hemos dicho, entre los primeros 10 se va a colocar ahora en la AMB. Podría estar disputando el título en cualquier momento ya. Sí, en la AMB, en ese peso ahora mismo hay un campeón mundial, que es Takashi Ujiyama. Y hay dos interinos, uno Jorge Solín y otro Brian Vázquez. Así que hay oportunidades para Marcos el Tigre Jiménez. Así que ya estamos próximos a pasar con la decisión oficial y el anuncio de Enrique Liboy. Del vencedor de este encuentro, Marcos el Tigre Jiménez. En definitiva, un gran combate, una verdadera guerra dentro del cuadrilátero entre estos dos muchachos. Marcos el Tigre Jiménez y Mario el Príncipe Santiago. Los dos son dos guerreros del cuadrilátero, los dos hicieron el trabajo. Los dos lo dejaron todo sobre el ring. Y obviamente los ganadores máximos son los fanáticos. Pasamos con Enrique Liboy. Atención, damas y caballeros, aquí el resultado del combate. Al minuto 23 segundos del noveno asalto. El ganador por knockout técnico cuando su rival se retiró. Y nuevo campeón, Junio Ligero, fue de centro de la AMB. Marcos Leonardo, el tigre Jiménez. Bueno, definitivamente tremenda victoria para Marcos el Tigre Jiménez. Gana este título, fue de centro de la AMB. Se vuelve a poner en los panoramas. Y vamos a pasar ahora con nuestro compañero Quique Román y la entrevista con ambos boxeadores. Sí, estamos aquí. Tremenda pelea que acabamos de presenciar el nuevo campeón WBF de centro, Marcos el tigre Jiménez. Mario. Mario. Marcos. Cuéntame de la pelea. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué viste? ¿Qué tuviste que hacer para dominar a Mario esta noche? Mira, primero que nada, la honra y la bendición de Dios. Mario es un gran boxeador. Incómodo, se me hizo incómodo. Un boxeador fuerte, que pelea y un gran campeón. Vimos que te conectó el cuerpo y como que te lastimó en los primeros rounds. En cambio tú, en el primer asalto saliste, lo dominaste y después pusiste mucha presión sobre él. Y cuando te lastimó el ojo, cuando le caíste arriba. ¿Cómo fue la distorsión de tu esquina? Sí, mira, la esquina de Mario sabemos que es un boxeador bueno, un boxeador fuerte. Sabemos que se preparó muy bien, como él dijo en toda la entrevista que le hicieron. Sabía que era una pelea fuerte. Respecto, porque es un gran campeón. Y la esquina fue lo que me dijo que vamos a meter. Teníamos dos meses casi de preparación. Teníamos que estaríamos ready para 12. En el sexto, por ahí séptimo, me dijo que hay que meter presión porque estamos en la casa del león. Bueno, te felicito Marcos. Tremenda pelea, gran campeón. Mario. Cuéntame, obviamente, ¿cómo te afectaron las cortaduras en esta pelea? Gracias a mi gente de Ponte que siempre he cuentado con su respaldo y siempre me han apoyado. De verdad que, más que todo, un poco de frustración en la pelea. Quitaron dos puntos en la pelea. Tengo el árbitro que me está llamando la atención por cada movimiento que hago. Él se hace altura abajo. Yo tengo que seguirle de él. Mentalmente, pues, eso fue lo más que me tomó a llevar la decisión porque estoy peleando contra dos en el ring. Pues, un poco más de frustración que todo y, pues, decidí no seguir peleando. Ya me habían quitado dos puntos en la tarjeta, pues, estoy un poco atrás. Pues, esa fue la decisión que tomé y lamento mucho, pero con todo el arma que había sido aquí en Ponce. Es la primera vez que yo peleo, pierdo aquí en Ponce. Pero, pues, esos son los gajes de los oficios. Vimos la repetición ahí, los golpes. ¿Tú entendiste que fueron bajos? Los golpes que el medio... No, los golpes que los cuales te amonestaron. No, no. Yo los golpes medio, pues, yo le di sus golpes bajos. El medio y sus golpes bajos son gajes de los oficios. Son cosas que pasan en el Ponce. Pero no tanto los golpes bajos. Lo más que, pues, el árbitro por todo lo que hago me está llamando la atención, pues. Pues, un poco más de frustración que todo. ¿Vemos al príncipe peleando nuevamente? Sí, eso es así. Esto es cuestión, parte del trabajo del boceo, pues. Me tocó esta vez así y, pues, para la próxima será otra mejor. Bueno, Mario, mucho éxito. Seguimos con Noches de Campeones.